¿Qué es el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo? Desde el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, INPEFE, del Ayuntamiento de Ciudad Real, se sigue enmarcando un mismo objetivo, el de ayudar y colaborar por la formación de miles de personas. Es por ello por lo que dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil proponen dos proyectos actualmente vigentes, uno de ellos el de Orientados, programa destinado a jóvenes menores de 30 años que no se encuentren trabajando ni estudiando y que estén inscritos en el Plan de Garantía Juvenil, a través del que se ofrecen diferentes cursos formativos para conducir a los alumnos a un itinerario profesional y mejorar así la cualificación. El director del INPEFE, Rafael Morales, nos relata en qué consiste este proyecto. Es el programa Orientados, que en este caso está financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades en el área de educación. Este programa está actualmente activo. Estamos llevando a cabo ahora mismo un certificado profesional de informador juvenil en las instalaciones del Espacio Joven, con 15 alumnos participantes. Y dentro de poco vamos a poner en marcha otro certificado profesional de coordinación de actividades de ocio y tiempo libre. Una de las orientadoras laborales de Orientados, Eva María García, nos cuenta qué cursos están vigentes en el programa Orientados. Por los cursos ahora estamos realizando un certificado de profesionalidad de información juvenil y los que nos quedan pendientes es para marzo empezar uno de dinamización de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, que es de nivel 2, que ahí es necesario tenerla eso. El director gerente del INPEFE, Rafael Morales, también nos informa del otro proyecto de sistema de garantía juvenil, que se conoce como Garantía Ciudad Real y que está financiado por el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo, a través del que se desarrollan certificados profesionales en diferentes ámbitos para formar al alumno y que también tenga relación directa con la empresa. Otro de los programas que tenemos dentro del marco de Garantía Juvenil es el Garantía Ciudad Real. Los nombres se parecen un poco, pero son programas diferentes. En este caso lo financia el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo y en este caso vamos a desarrollar tres certificados profesionales diferentes. Por su parte, otra de las orientadoras de este programa, Ana Pilar Cruz, nos ofrece más detalles sobre Garantía Ciudad Real. Contamos con dos itinerarios, uno de atención sociosanitaria a personas dependientes y otro de marketing y compraventa internacional. Para informarse de estos proyectos y de otros muchos, pueden hacerlo a través del INPEFE en su página web o en sus instalaciones.